El diputado Juan Manuel Unanue presentó un punto de acuerdo proponiendo la entrega de un bono económico a los trabajadores del sector salud. El diputado local Juan Manuel Unanue presentó un punto de acuerdo solicitando la entrega de un bono económico a los trabajadores del sector salud de Veracruz como reconocimiento a la labor realizada en apoyo a las personas enfermas por COVID-19. El bono económico es equivalente a dos meses de sueldo con reto activo al 31 de marzo. También solicitó la comparecencia del secretario de salud a fin de que explique a detalle el plan estratégico para enfrentar el COVID-19 en el estado de Veracruz. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa. ¡Gracias!